hola qué tal les habla john david jcb y estas son mis redes sociales para que me sigan dos años cinco meses 15 días el tiempo pasa como un tren eso dicen en europa los que todavía tienen trenes y el contraste es impresionante lograr un vuelo como el que están viendo sincronizada la velocidad dos drones diferentes diferentes ajustes de cámara afortunadamente en el primer vuelo conservé la telemetría eso significa la altura la inclinación de la cámara pese a que son drones diferentes la manera como se comportan tanto en el aire como en el lente de la cámara es muy similar para mi segundo vuelo que fue muy reciente es el que aparece al costado izquierdo hice unos ajustes en la velocidad del frame rate o sea los cuadros por segundo para poder aumentar o disminuir la velocidad y sincronizar al tiempo el movimiento del drone donde hice el primer vuelo justo en la víspera del inicio de obras de esta manera tenemos un vuelo casi que perfectamente sincronizado en velocidad en la medida que avanzan las casas y nos movemos en el horizonte hasta el final del primer tramo o de este tramo en este sentido podemos ver en la parte izquierda ya cómo se cómo está la división de los lotes por toda la construcción que se avecina y en la parte derecha cómo están las obras como estaba todo justo antes del inicio de obras a nuestro regreso hacemos lo mismo desde el extremo de la calle 183 hasta la calle 170 podemos ver cuántos árboles fueron sacrificados cuántos sobrevivieron muchas de las casas permanecen idénticas a casi tres años de transcurrido el tiempo porque antes era un separador bonito en el pasto ahora está con concreto para unos futuros transmilenios pero bueno ese es el costo de la modernidad ese es el costo de crecer como ciudad en población posiblemente volvamos a lo mismo que tenemos en la parte derecha todo verde tal vez ríos tal vez lagos eso lo están haciendo en europa pero son países muy pequeños de poca población que ya casi no crecen demográficamente en todo caso me emociona mucho poderles compartir este material luis eduardo mi corresponsal en ese lugar fue la última persona que me colaboró con un vuelo pero este tipo de tareas es un poco complejas de manejar entonces me animé a hacerlo yo y espero que les haya gustado el resultado gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto